Hola veremos algunos comerciales de Walkie Talkies, nosotros los amantes de las radios no siempre nuestra pasión es reflejada en comerciales de TV, algunos en YouTube tienen enorme éxito. Estos están traducidos al español. El primero es muy emotivo creo que se merece un Oscar. ¿Puedes escucharme? ¿Es un Oscar? ¿Puedes escucharme? Si quieres acceder al espacio, necesitas una gran antena, multi-elements y amable. ¿Puedes escucharme? ¿Es un Oscar? ¿Puedes escucharme? ¿Qué pasa? ¿ES un Oscar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!